¡Suscríbete! Sorprendidas, pero ¿a qué creen que se deba este disco de oro? ¿La nostalgia? ¿La melancolía? ¿El no estar pasadas de moda? ¿O qué fue? Eso es muy difícil de contestar. Yo creo que es una conjunción de eventos, ¿no? Un trabajo, un trabajo de promoción, un trabajo de la compañía, el esfuerzo. Hacer promoción, que muchos artistas lo consideran obsoleto, para nosotros es vital. Y un toquecito de suerte. Yo estoy segura que es una conjunción de eventos los que pueden lograr esto, que no siempre se da. Hay discos que no tienen quizá la misma estrella o no tienen el momento exacto, ¿no? Es dificilísimo de contestar eso, ojalá lo supiésemos, porque entonces todos le tiraríamos a ese caminito, ¿no? Pero yo creo que es una conclusión. Creo que la promoción hoy día es muy importante, muy, muy importante, cosa que nosotros hacemos cada disco, pero es el trabajo de muchísimas personas. Y sin lugar a dudas, un toquecito de suerte. Sí, hola. Moisés Candia, del periódico Punto Crítico. Ustedes cumplen 25 años como grupo, pero sus fans que las han seguido, las han seguido por un cuarto de siglo. ¡Ay, qué fuerte! ¡25 y menos! Ya casi tenemos dos décadas y media. ¿Qué tienen ustedes que decir a estas personas que ahora son esposos padres y son quienes han comprado sus discos, quienes hoy les regalan un disco de oro? Y para el enigmático año 2012, si piensas sacar una nueva producción ya con temas inéditos, algo que no hayamos escuchado de Pandora en dos décadas y media. Primero te contesto respecto a nuestro profundo agradecimiento que tenemos para la gente que nos ha seguido durante ese tiempo. Estamos siempre agradecidas porque de verdad suena bien trillado, pero es cierto que si ellos no nos siguieron, si ellos no nos apoyaran, si ellos no compraran nuestra música, pues definitivamente no estaríamos aquí sentadas. Ni mucho menos con estos premios que nos hemos ganado, gracias a las ventas que hemos tenido y a las compras, evidentemente, que ellos han hecho de nuestra música. Lo único que nos queda por decir es una palabra para todos ellos, para todos nuestros seguidores, es gracias. Respecto al 2012, que tengamos algún proyecto discográfico, no lo hay. De hecho, lo hemos venido diciendo, que nosotros originalmente en este cuarto de siglo, para seguir tus palabras, en este cuarto de siglo queríamos nada más festejar nuestra trayectoria musical. Así empezó, ya lo dijimos en alguna ocasión, pretendíamos hacer solo un festejo en el Auditorio Nacional, de verdad, solo Auditorio Nacional. Y se ha convertido en un festejo que nos ha abrazado durante todo el año. Ha sido precioso este festejo, lo hemos festejado con tanta gente, con los medios, con nuestra República, con Centroamérica, con, bueno, tantos lugares que hemos visitado. Se ha convertido en algo mucho más allá de lo que originalmente pretendíamos. Se convirtió en un disco más, se convirtió en este otro disco que estamos ahora lanzando, se convirtió en discos de oro que nos han dado, en discos de platino. O sea, estamos profundamente agradecidas. Y vuelvo a tu pregunta, 2012, no hay un proyecto discográfico. Chicas, buenos días. Buen día, gracias. Precisamente ustedes comentaron, cuando el disco del Plata, que esto era como un antojo, como algo, un motivo de distribución. No las ha tentado ni siquiera un poquito, precisamente, volver a los escenarios, a retomar algunas cosas ya más fuerte de su carrera. Eso por una parte. Y por la otra, si quisieran platicarnos o compartirnos lo que están preparando para la nueva fecha en el Auditorio Nacional. Bueno, pues es que hemos estado abrazadas de escenario y abrazadas de público. La verdad es que tal vez no nos hemos puesto, no nos hemos sentado, como dice Fernanda, a hablar ni con la disquera ni nosotros de un proyecto más o de seguir la carrera. Bueno, originalmente, lo que queríamos era festejar y es lo que hemos hecho, nada más que se ha alargado mucho, gracias a Dios, por todo lo que ha sucedido. Entonces, no, las ganas siempre las tenemos, pero tenemos una balanza y tenemos prioridades en nuestras vidas que no queremos dejar a un lado, ¿no? Entonces, no sabríamos decirte, tampoco estamos, no estamos ni cerradas de decir, no, ya no lo vamos a hacer porque no somos de ese tipo de personas. Porque a veces la vida te sorprende, como nos has sorprendido con todo esto, ¿no? Pero de momento no se ha hablado nada de eso, hemos pisado muchos escenarios, hemos sido abrazadas enormemente por todos los escenarios donde hemos estado, con llenos totales, te hablo de 5, 6 mil, 7 mil personas, que es verdaderamente... Vaya, no sé cómo explicarte lo que nosotras sentimos en el escenario cuando después de 25 años te subes a un escenario y la gente pega de gritos y ves a familias enteras de público y ves niños y ves personas de la tercera edad, evidentemente gente de este contemporáneo nuestra y es súper motivador, la verdad es que es súper motivador y yo creo que sí nos va a costar mucho trabajo. Bueno, contestando en tu cuenta, tentadas estamos, ¿eh? Sí, es lo que te digo, no nos hemos puesto a... no nos hemos sentado a decir, oye, ¿qué, lo hacemos? Pero yo creo que es porque nos da hasta costa a nosotros. Así somos, así somos, así somos, como que nos va llevando a la propia vida, ¿eh? Exacto, pero bueno, y del auditorio sí estamos pensando, mira, la columna vertebral es el mismo show de este disco, esa es la columna vertebral del show, va a haber un par de detallitos que queremos poner, pues porque tenemos mucho público cautivo que va a regresar, que ya nos han dicho que van a regresar, y queremos dar alguna otra cosita, pero son detallitos, no es algo, ni vamos a cambiar la estructura del show, porque está muy bien armado y así es como lo estructuramos y así está el show, pero sí va a haber un par de detallitos. En ese sentido, ¿cómo ven hoy día a ese tipo de ídolos que se están haciendo, o ya no existen este tipo de ídolos como ustedes se formaron, o es que de verdad hubo rivalidad? Yo creo que ha cambiado todo, todos los medios, para las personas que empiezan hoy día, pues que les parezca extrañísimo. Yo creo que funciona, nosotros creemos que parte de poder difundir nuestro trabajo es gracias a ustedes, gracias a su presencia, a sus fotos, a lo que escriben. Hoy, por ejemplo, a nosotros nos sorprende cuando hacemos cosas para internet, nos sorprende porque pues no estamos, pero de esta forma también de la web. Pero yo creo que hay que hacer lo que uno cree. Si nosotros creemos en esta forma de trabajo, vemos que hay un resultado, invitado, la compañía de discos nos agradece el que estemos disponibles para promoverlo, pues seguramente es porque funciona, ¿no? Tu primera pregunta era que si creíamos en la nostalgia. No, que se sabe un buen ejemplo de que se puede lucrar bien con la nostalgia, en el sentido de que, bueno, son acciones que han durado, que siguen sin éxitos, que la cantan muy mal, y la abuelita. Yo sí creo, sí creo, siempre hemos pensado que la nostalgia, el romanticismo, no tiene daño, ¿no? Donde dos seres humanos se aman, cabe la música romántica, ¿no? Este, pues que yo, yo creo que la música también es como un ciclo, ¿no? Habrá momentos donde la música que nosotros cantamos, o nada romántica, pues no es terrible. Pero yo te puedo asegurar que donde dos personas se aman, o quieren echarse un bailecito cachetito con un cachetito, o algo más, o usan este tipo de música, ¿no? Yo sí creo, yo creo mucho en que donde hay amor, va a siempre existir la música romántica. Bueno, en cuestión de los compositores, la verdad es que, por ejemplo, Rinaldo, no hay un rock que es el compositor que más hemos grabado, y de las canciones más importantes de nosotras, son de él. Este, nosotros quizá nos fijamos más en la canción que en el compositor, ¿no? O sea, si la canción nos llega, no importa si el compositor es José Manuel, mi sobrino, por decirte algo, ¿no? Si la canción es llegadora, nos importa eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho... Maredón. Maredón. Me gusta muchísimo. Y luego nos gusta mucho, sería padre un día juntarnos con él y ver qué puede haber, ¿no? El Lionel, que también hemos grabado cosas de él. Yo creo que es importante la canción. Luego entonces el compositor, no al revés, ¿no? El compositor. Claro que, de alguna manera, cuando un compositor, pues, tiene buenas canciones, pues vas y buscas al compositor para que te dé una buena canción. Pero si la canción no nos lleva, no la grabamos. Y las redes sociales. Pues, efectivamente, hoy día es importantísimo la red social. En el Twitter estamos muy al día con nuestros fans, tratando de... No somos demasiado tuiteras. Somos tuiteras... A ver, no, es que tú no sabes lo que son, ¿no? No, no sé. Pero no sé lo que son los demasiados tuiteros. Ah, no. No sé quién sea tuitero de aquí. Órale, las tuiteras. Pues sí, pero tú no sabes lo que son los tuiteros de verdad. Yo soy la más tuiteras, creo. Soy Fernanda. Maite ni siquiera tiene. Tú y se salió. Pero yo creo que es una forma bien padre de estar en contacto con los fans. Lo agradecen mucho. Y creo que es la forma hoy día de poder estar más cerquita de ellos y de la gente que tú admiras, ¿no? Porque yo sigo a mucha gente que admiro y que me encanta saber dónde hablas y qué están haciendo. Y sí está padre lo de las redes sociales y sí está padre poder utilizarlo. Y nuestro Twitter es arrobaisabelascuray y arrobafernandame. No, Fer. Digo, arrobafermeadre. Así se escribe la pedida. Gracias. Hola, chicas. Por acá está la Universidad de la Universidad. Tiene algo que ver con lo que les preguntaban hace un momento. Después de 25 años y que ahora en este regreso que no lo consideran definitivo, ¿consideran que están plenas en esta carrera o hubo algo por ahí que se quedaran con ganas de hacer? Tal vez presentarse en algún país o experimentar con géneros musicales. ¿Les faltó algo? Pues mira, nunca pensamos en lo que nos falta, afortunadamente. Más bien siempre pensamos en lo que hemos logrado hacer y lo que hemos logrado vivir, ¿eh? Te lo digo, bueno, por mí. Pero cuando nos sentamos a platicar en una mesa de tusco que es un poco nuestra propia historia, ¿eh? Nunca nos estamos lamentando de algo que no hicimos. Es más, Pandora nunca se plantea metas. Pandora vive lo que va sucediendo día con día. Vuelvo a lo mismo. Iniciamos con un auditorio nacional y de pronto todo lo que ha venido sucediendo. Entonces, a cada cosa que nos sucede le damos la más cordial bienvenida. Si una cosa que lo hemos dicho una que otra vez es de pronto grabar un tema de Walt Disney como Pandora, porque yo tuve la fortuna de grabar uno donde el jorobado de Monterdam, pues yo lo grabé, pero no. Como Pandora que se hagan las armonías, que sean estas tres voces unidas para un tema de Disney, sí estaría maldísimo. Y yo, el disco de Villan... Marricuera, ¿dónde estás? De Villancinos. Yo quiero mi disco, pero dice que no vende. Bueno, yo quiero. Yo así. No sé. Cada año. Me voy a ir con Santa Claus al centro y voy a cantar en Villancito. Y yo pensando, ahorita que lo preguntaste, ¿sabes qué sí me gustaría? Yo ahorita porque lo preguntaste. No es algo que ni que nos amarga ni que nos estamos observando. Pero que sí me gustaría cantar en Bellas Artes. Ese me gustaría... Creo que así nos merecemos un Bellas Artes. Sobre todo con un disco como el de ahorita, que es sinfónico. Como que pega muy bien ir a Bellas Artes y poder hacer ahí un showcito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!